¡Vamos a darle un buen abrazo! ¡Que tenemos y llegue rápidamente! ¡Que comience la fiesta! ¡Vamos a darle un buen abrazo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a aplaudir! ¡Venga, todos! ¡Eh! 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 ¡Escuche! ¡Venga, todos! ¡Ah! ¡Ah! Y esto fue Giselle Salinas y su corte de palmelanes con este baile de sorpresa que nos prepararon. Muchas felicidades, Giselle. Vamos a darle un fuerte aplauso a Giselle Salinas y a su corte de palmelanes en la cual le han estado muchas ganas de estos últimos meses.